Desde hace 15 años usted puede ver a Juan Carlos Ponilla así Y desde hace 6 años también lo ve de esta manera Él combina su trabajo en la fuerza pública con el atletismo Un gran sacrificio para cumplir las horas de entrenamiento Sacrificado digamos así, más que todo en el tiempo cuando está uno en días laborales Porque yo tengo un rol de trabajo de 12 a 12 de la noche 12 del día, 12 de la noche, a veces de las 14, 2 de la tarde a las 0, 2 de la mañana Igual yo siempre cumplo con el plan que me da Don Vianey Cuando salgo a las 2 a veces duermo 5 horas y media y vengo Y si tengo que venir a pista a 8, 9 de la mañana Para terminar mi plan de entrenamiento del día Juan Carlos es un recurrente participante en las carreras de atletismo Labor que también le sirve en su trabajo diario Es duro pero es bonito, ahí se esfuerza uno, es importante Y para mantener tanto en el trabajo una buena condición Porque es importante Y como la vida personal, la salud Que es por lo que yo empecé realmente en el atletismo La salud Pero ahí uno le va agarrando el cariño y el amor al atletismo Y ya lo agarra como parte del diario vivir de uno Un hombre trabajador y que tiene que lidiar frecuentemente con la delincuencia Además es difícil lidiar con la delincuencia Sí es más difícil La delincuencia en sí, las personas que delinquen Bueno, como le mal llaman o no sé qué, antisociales En realidad a veces hay personas que de la educación no la tienen Entonces uno a veces tiene que armarse mucha paciencia Recibir insultos, improperios, muchas cosas Pero hay que manejar el tema con mucha inteligencia Para no caer en el error y cometer algún uso de autoridad Él es Juan Carlos Bonilla Es oficial de la Fuerza Pública Que desde hace seis años también es un amante del atletismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!